La juventud se vistió de fiesta. Esta juventud que escribirá un nuevo capítulo en Barranca Bermeja, le cumplió la convocatoria a Jonathan Alcalde. Yo quiero decirles que es momento de que los jóvenes asumamos las riendas de nuestra ciudad. Han sido más de 30 años que Barranca Bermeja no sale adelante. Amigos, es nuestro momento. Aquí hay un joven como ustedes, que ya no soy tan joven. Tengo 33 años, pero desde los 24 años he dedicado mi vida a esta lucha política. Jordan, Karin y María Alejandra hacen parte de los 58 mil jóvenes que quieren nuevas oportunidades en Barranca Bermeja. Apoyo 100% a Jonathan porque me parece que tiene muy buenas ideas. Los jóvenes se van a sentir más apoyados, se van a sentir más identificados. Al 100% porque considero que está enfocado más que todo en la juventud, algo que ningún otro representante ha tenido. Es importante que los jóvenes salgan a votar y que no se queden en la casa para que así tengamos un alcalde que vele por nosotros. Esta juventud respira vida, alegría y deporte. Ellos saben que Jonathan es el alcalde de la juventud.